¿Cómo lo vamos a hacer a platazo niño? ¿Cuánta plata necesito? 10 millones de dólares El hijo del senador Gómez de la Fuente Fue secuestrado ¿Quién sos? Él Él sos niño, papá y vina El poder del nombre Domingo, 19 y 30 horas por Telefuturo Nos vemos Inverfin, Selecta, Chacomer, Bristol, UP, Lactolanda Entidad Binacional Yasuneta